La familia Joaquín vio a la iglesia como un negocio, después observé que lo vieron como un poder, pero después del 97 descubrí que es un grupo delincuencial, se dedican al crimen organizado. La familia Joaquín vio a la iglesia como un negocio, después delincuencial, se dedican al crimen organizado a la iglesia. Estando pequeño, que iba a su casa, a mí siempre me llamó la atención por qué tantas mujeres y jóvenes, y todas de buen ver. Pero nunca imaginé la otra parte sexual de Samuel, que era la bisexualidad. Y esa la supe hasta que yo tenía 16 años, cuando él me hace una invitación a que fuera a pasarme un fin de semana a Mismaloya con él. El hermano me había invitado a pasar unas vacaciones, se refería a Samuel Joaquín. A mí la verdad me dio mucho gusto porque me encantaba andar con ellos para todos lados, pero nunca imaginé los planes que tenía Samuel a mi persona. Yo inocentemente me subí con él al VEN, caminamos por la carretera costera, llegamos al río de Mismaloya, se echa en reversa, apenas había pisado las llantas al río, cuando se baja me dice, ok, vamos a lavar la VEN. A mí la verdad se me hizo un gesto de mucha humildad por parte de él. Un hombre que tiene ese rango, esté lavando un automóvil, se me hizo una humildad por parte de él. Y cuando él se acerca, lo primero que se fija es en mi pecho, me dice, ah, qué bonitos vellos tienes en el pecho. A mí se me hizo raro e incómodo. Se acercó y metió su mano dentro del cierre de mi pantalón. Y sentí un asco, asco, coraje. El destrozo de esa figura espiritual en esa situación. Cuando un religioso tiene un acto sexual con un menor, para mí la ley lo debe de tipificar más allá de un incesto. Yo le llamaría religio pederastía a esa situación. Y deberían de condenarlo por vida, porque ese es un daño irreparable. Yo lo he tratado de manejar con sátiras, con burlas de esa situación, pero solamente uno sabe el dolor que llevas hasta que te mueres. Todos consideramos que era justo y necesario interponer las demandas juntos. Y tuvimos la suerte de encontrar buenas personas en nuestro camino. Y hicimos un grupito. En este grupito había hombres y mujeres. La mayoría mujeres, yo era el único varón. Es muy difícil para un varón explicar que tuvo una violación sexual. La mujer no es correcta, pero es más común. En el caso, cuando es un varón, es más difícil. Intentamos llevar a Samuel a la corte, pero nunca, nunca, nunca fue. Porque metió mucho dinero. Las denuncias nunca progresaron, porque no nos las aceptaron. Yo tengo los documentos donde nos presentamos. Tengo la fecha, tengo la hora en que presentamos todo. Tengo las evidencias que el gobierno de México nunca hizo nada. Recibía Samuel mucha presión por parte de la prensa. Y lo que fue periódicos, revistas. Samuel mandaba a comprar todos los ejemplares y los quemaban, para que nadie se enterara. Incluso, a los primeros meses que comencé a atacar a Samuel, mandó a dos personas con dos portafolios llenos de billetes de 100 dólares. Y me dijeron, el hermano Samuel quiere que esto se termine en Santa Paz, que lo perdones por lo que hizo contigo, que no fue la intención dañarte, pero que pares esta situación. Él quiere remediarlo de esta manera y me ofrece cuatro millones de dólares. No soy una persona grosera, ni acostumbro decir malas palabras, pero ahí sí se las dije. Que enrollaran cada billete de 100 dólares y que se lo pusieran por el trasero. Porque era una ofensa para mí, querer comprar con dinero el daño que había hecho. Me secuestran, me llevan afuera de la ciudad, que nunca imaginé que iba a ser afuera de la ciudad, porque al conocer yo a Samuel íntimamente, pensé que iba a ser un ritual satánico y matarme, porque Samuel lo hace. Cuando me llevan afuera de la ciudad, específicamente al área de Tonalá, a la ciudad de Tonalá, me vendan los ojos, me quitan toda la ropa, las esposas, porque eran judiciales los que me secuestran, me quitan las esposas para no dejar evidencia, me amarran con una soga, me amarran los pies, y estando totalmente desnudo, ellos preparan para la tortura. Yo sabía que mi reloj biológico estaba a punto de parar. No me espantaba. Todo el mundo vamos a morir, todos. En eso mi cuerpo se levanta, y veo a mis seis secuestradores cara a cara. De este lado veo a Nazón y a otras personas. Era algo que nunca había en mi vida imaginado que podía existir. Mi espíritu sale de mi cuerpo y ve esa escena. Me despedí de mi cuerpo, me despedí de mi vida, me agarré de Dios, le dije, condúceme a ese camino que me lleva a ti. Sentí el primer piquete que me dieron acá. Yo no sentí cuántos piquetes dieron, ni tampoco me interesaba, porque mi espíritu estaba allá. Ya estaba rumbo a esa eternidad. ¿En qué momento tú te enteras de que tenías en el cuerpo 68 puñaladas? Cuando llego a Estados Unidos, mis amigos de derechos humanos me dieron todo un paquete de la información que yo necesitaba para mi asilo. Y tuve la calma de leer todo. Y ahí es cuando yo me di cuenta que tenía 68 puñaladas. Es algo increíble. ¿Cómo fueron tus primeros días aquí en Los Ángeles? Llegaste a Los Ángeles. ¿Cómo fue el inicio de tu vida aquí en los Estados Unidos? Imaginemos a una persona con 68 puñaladas, sin hablar inglés, sin trabajo, sin tener un cuerpo para trabajar, pero aunque en ocasiones no tenía dinero porque tenía que completar para la renta y me iba a buscar comida a los basureros, a los contenedores. En este contenedor yo pepenaba la comida, que estaba buena, y me encontraba manzanas, naranjas, y pie de manzana, de zanahoria. A veces me encontraba hasta algunas cervezas todavía estaban frescas, estaban frías. Entonces yo aquí pepenaba la comida y pues me iba feliz. Entonces para muchos puede significar algo muy triste, pero lo que puedo decir es que nunca, nunca me fui a dormir con el estómago vacío. Después conocí a otra persona también en el ramo de la construcción. Él era un plomero y me recomendó muchos trabajos. Yo la construcción la sé desde niño y puse mi compañía de construcción. Ahorita tengo 23 años trabajando en ella con un éxito increíble. Muchos miembros de la iglesia que sabían de ti o conocen de ti desde esa época te debieron haber dado por muerto, ¿no? Sí. En cierta manera yo promoví esa parte, esa leyenda de que yo estaba muerto cuando me hice ciudadano. El FBI me dijo que me recomendaba cambiarme nombre y apellido y toda la relación con un pasado para que yo tuviera una vida más libre. Y eso fue lo que hice. Acepté la recomendación del FBI y se quedó Moisés Padilla. Entonces yo voy a muchos lados y nada que ver con ese nombre. Entonces se creó la leyenda de que Moisés Padilla había muerto. Y esa es otra cosa muy maravillosa que tengo la dicha de estar vivo, que la gente piensa que estoy muerto y todas las condolencias de Moisés Padilla todas las he leído. Y yo se las agradezco muchísimo. En el 2014 muere Samuel Joaquín. ¿Qué sentiste cuando él murió? Una alegría. Es como cerrar un capítulo. Hice una fiesta. Invité a todas mis amistades. Ellos saben mi vida. Y fue una fiesta muy bonita. Celebramos. Y fue algo grandioso. ¿Y cuando ocurre el arresto de Nazón aquí en Los Ángeles en 2019? ¿Qué se te vino a la mente? Ese día creo que fue más grandioso que cuando se murió Samuel. Pero me sentí muy, muy feliz de que por fin se hacía justicia. Para llegar a este punto tuve que esperar 23 años. ¿Has tenido tú el chance de conocer, de hablar con las víctimas de Nazón? Sí. Sí. Muchas. Muchas. Y a través de la fundación se les ha dado una ayuda. Muchos han estado en situación de muerte y de una manera emergente hemos mandado los números de vuelo para que ellos tomen el primer avión y vayan a un lugar desconocido y de ahí empezamos a trabajar a través de la fundación la... primeramente la seguridad de ellos y posteriormente empezar a hacer los trámites para que ellos reciban un asilo político por persecución de la luz del mundo. Ahorita hay una confusión muy grande entre los pastores y el pueblo. A mí me llegan muchos encargados, ministros que de plano ya no saben qué hacer en la iglesia. Muchos ya quieren retirarse, otros se sienten muy mal en cuanto la iglesia ya no responde, ya muchos ya no asisten y yo creo que este es el final de la luz del mundo. ¿Qué les puedo decir a los hermanos? Que si estoy aquí en esta entrevista es porque realmente los amo. Vi mi vida, mi tiempo, el esfuerzo de mi trabajo, mi economía por ellos. Si esto no lo ven y no ven a un pederastra en la cárcel llamado apóstol, si esto no lo ven yo no sé qué puedan ver, yo no sé qué están esperando para salir a buscar la libertad espiritual. que si este en la fábrica no hace la libertad espiritual ". Gracias.